Llegaron a Santiago para reclamar carga de trabajo para Navantia. Al llegar se encontraron con las puertas del asunto cerradas y una respuesta a la reunión que habían pedido en diciembre. Les dijeron eso de vuelva usted mañana, porque cuando estaban de camino les avisaron. El consellero les recibirá el miércoles. Esto es una tomadura de pelo, da que participa, evidentemente, ese pisa papel es decepcionado. Se refieren a Rey Varela, el alcalde de Ferrol, estará como presidente de la mancomunidad, pero no lo ven como interlocutor válido. Creen que defiende a la xunta. Ellos buscan compromisos, defienden como necesario el dique flotante y quieren una fecha para los floteles de Pemex. A propia Navantia nos recoñece que puede pedir precios, pero non pode pedir que se surta o material porque non hai un pedido contra o que solicitar eses materiales. Con ellos, algunos alcaldes de la comarca, Sasa Domiño, Ares y Mugardos. Eu estou aquí para reclamar carga de traballo a un estelero que sin él non podemos vivir. Para plantear la supervivencia de un sector vital del que dependen 100.000 habitantes. Si non somos capaces de darle unha solución ao problema que ten Navantia, desde logo a comarca de Ferrol morrerá. Mañana a las 12 y media les espera el consellero de Industria para buscar iniciativas para Navantia.